El conductor abrió las puertas de su casa para mostrar cómo disfrutó junto a su novia. Luego de un año repleto de trabajo y de rumores sobre su vida sentimental, Marcelo Tinelli logró volver a enamorarse y ahora muestra en sus redes sociales los mejores momentos que pasa junto a su novia Milet Figueroa. Esta vez, el conductor de América TV sorprendió a todos sus fans al compartir por medio de su cuenta de Instagram una serie de stories en donde dejó ver la intimidad de un fin de semana con la modelo peruana. En las imágenes se puede ver a Tinelli sentado en una reposera junto a Milet en medio de la playa y bajo el sol, demostrando que ambos disfrutan de pasar el verano juntos y lejos de los medios de televisión. Luego, Marcelo volvió a postear una imagen en donde se puede ver a Figueroa emergiendo de su piscina en la lujosa casa que se encuentra en su chacra llamada Guanahani, ubicada en José Ignacio, en Uruguay. Una sirena en la pileta, comentó el conductor del bailando dejando ver que su relación va viento en popa y que se encuentra muy feliz de poder tener unos días de descanso antes de continuar con sus obligaciones laborales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!